Hola amigos, bienvenidos a La Ruta. Pocas veces en el ciclismo los favoritos ganan. Siempre la presión, la tensión, algo pasa, pero el favoritismo juega casi siempre en contra. Esta vez sucedió todo lo contrario. Julian Alaphilippe era el favorito de favoritos por los resultados que ha dado en lo que va corrido de la temporada, que son siete victorias hasta el momento con la de hoy. Nada más y nada menos que la clasiquísima Milano-San Remo. Entonces era favorito indiscutible, a pesar de que habían gallos de pelea bravos, bravos. Por si no saben quiénes estaban corriendo, acá abajo les dejo la previa de la Milano-San Remo con todos los que participaron en esta edición. Y bueno, entremos ya de lleno en carrera. Como lo hablábamos ayer, faltando cinco kilómetros en el alto de Poggio iba a definirse todo. Era el puntillazo final para seleccionar el grupo y llegar los que fueran al embalaje. El que hizo el primer intento de ataque fue Peter Sagan, respondió Kiatowski a Alaphilippe y parecía que se repetía la historia de hacía dos años en 2017, en que los tres llegaron ahí súper, súper estrechos a definir y ganó Kiatowski. Bueno, pues en este año se sumaron muchas más figuritas a ese ataque, como Mateo Trentín, el actual campeón europeo, el campeón mundial Alejandro Valverde, Simon Clare del Education First, también Ivan Ibali, y bueno, ese grupito compacto como de ocho hombres bajó el descenso del Poggio ya entrando a la vía Roma en San Remo y la tomaron con mucha precaución, el descenso. Pero Nicolo Bonifacio sí nos dio un espectáculo así de infarto bajando a más de 80 kilómetros por hora, una exhibición tremenda de destreza y de manejo de la bicicleta, hubo un punto en que la moto o se quitaba o él pasaba por encima de la moto, entonces la moto se tuvo que hacer a un lado para que el señor siguiera y bueno, no pasó nada porque nos tenía así con los nervios de punta, pero no pasó absolutamente nada, llegaron ya a la definición, faltando los últimos 200, 300 metros, esto parecía la pista, todos se miraban quién iba a proponer el ataque y ninguno lo hacía, ¿no? Valverde por un lado, Peter Sagan por el otro y Alaphilippe muy, pero muy pendiente de cuál era la rueda a seguir. Y el hombre que partió fue Morick del Brian Merida, Alaphilippe tomó rueda y ya en la definición del embalaje fue imparable. Ganó con mucha ventaja a los demás, terminó llorando, celebraba como un niño escurriendo lágrimas. Y es que no era para menos, la Milan San Remo es una carrera tan exigente y bueno, aparte de eso, el reconocimiento y el prestigio que le da al ganador y Alaphilippe viene haciendo una temporada de locos, de locos, de locos. Entonces, pues, celebró como nunca, el equipo también cruzó la meta con Viviani, pasaron alzando los brazos, inicialmente, pues, el velocista es Viviani, ¿no? Pero está tan fuerte Alaphilippe que lo dejaron que hiciera la carrera. Y es que el corredor como tal es uno de los más completos que hay en este momento en el lote. Alaphilippe ha ganado el título de la montaña en el Tour de Francia, Alaphilippe gana etapas embalando, Alaphilippe gana clasiquísimas, ya ganó también la otra clásica, que es la Estrada Bianca, y que ya lo mencionamos, es de altísimo grado de dificultad por los terrenos de este rato, por las bajas temperaturas, y nada, él llegó y le ganó a Fulsar con mucho dominio, con mucho poderío en esas piernas, en el último remate entrando a Siena, lo acabó y no dejó, no dejó rastro. El resumen de temporada de Alaphilippe está imparable. Comenzó en Argentina, con dos etapas en la Vuelta a San Juan, liderato, y cuando llegó a Colombia lo mismo. Ganó la etapa de la Ascencia de la Unión y se vistió de líder. Disfrutó tanto la estadía en Colombia que se quedó tres semanas más entrenando con Alvarito Horsch, y me atrevo a asegurar que ese trabajo que hizo en altura acá en Colombia fue el que le ayudó para hoy en día estar definiendo de la manera en que lo hacen. Recordemos que hoy en San Remo era a nivel del mar, y él duró en Colombia más de cinco semanas entrenando en altura, entonces pues todo eso está viéndose dentro de los resultados que está dando a Alaphilippe. Así que él llegó de Colombia directo a correr la Estravia, que la ganó, ya lo dijimos, sobradísimo, luego la Tirreno Adriático, y pasó a la historia como el primer francés en ganar etapa en esa carrera italiana. Y no se conformó con solo la segunda y vestirse de líder de la montaña. En la etapa seis, que era para velocistas, Viviani, que no estaba fuerte porque el día anterior había ganado, no estaba para disfrutar el embalaje, y Alaphilippe pues salió a asumir la responsabilidad por el equipo y gana la etapa. Entonces fueron dos momentos, cumbres, en ese Tirreno Adriático, y sobre todo ese embalaje de la etapa seis, yo pienso que le dio demasiada cancha para hacer lo que hizo hoy en la Milan San Remo, es que corrió como si fuera realmente un velocista. Y si ustedes miran las imágenes del Tour de Francia del año pasado, en las etapas de montaña, pues corrió como un escalador para ganar la de montaña. Realmente Alaphilippe es un hombre que al principio se decía era el futuro del ciclismo francés. Hoy en el presente es el ciclista que ha sacado la cara por el ciclismo francés, porque en los últimos 30 años pues han pasado por ahí algunas que otras figuras pues con todo el respeto que se merecen, pero nunca como los ciclistas que vivimos en la década de los 80. Entonces este Alaphilippe está dando una muestra de ciclismo supremamente completo como es hoy en día, que no solamente tienen que ser buenos escalando, buenos bajando, buenos contrarrelojeros, buenos en el plano, no, tienen que ser completos para todos los terrenos y medírsela todo, medírsela a carreras de fondo tan bravo como lo es una Milan-San Remo que son 291 kilómetros. Entonces Alaphilippe ha respondido y de qué manera a su equipo. Hay una historia muy bonita, hace unos años vi un documental de la televisión francesa en que él hablaba que desde niño pues le ha gustado el ciclismo, su familia le ha gustado el ciclismo, son aficionados al ciclismo y eran fans de El Quick Step, de en esa época Tom Bonen, de Sylvain Chabanel que era su ídolo francés, entonces creció con ese imaginario del equipo soñado, el Quick Step y cuando él empezó ya a formarse lo hizo en el ciclocross, fue campeón dos años, sub-23 nacional en ciclocross que es una moalía súper aguerrida, se corre en el otoño y es bajo condiciones horribles de barro hasta que no más y frío, entonces pienso que eso también hace que Alaphilippe sea un corredor tan aguerrido hoy en día, que él le mete garra en todas, en todos los terrenos. Cuando finaliza ese proceso de ciclocross, participa en el Tour de la Avenida de 2013, gana una etapa, llama la atención del equipo Quick Step que siempre han tenido como su equipo alterno de jóvenes de formación como también por ahí pasó Gaviria y Rodrigo Contreras, bueno, pues lo llaman a hacer prueba y responde muy bien. En el 2014 ya lo pasan al equipo profesional, es compañero de Rigoberto cuando corrían en el Omega Pharma, ¿lo recuerdan? Bueno, fueron compañeros de equipo. En el 2015 con 22 años ya se empezó a mostrar, ganó etapa en el Tour de Lane y 2015 y 2016 ganó etapa en el Tour de California, también se vistió de líder y bueno, ya ahí se empezaba como a mostrar. pero realmente donde lo vimos a conocer fue en el Tour de Francia de 2016, específicamente en la etapa 16 ¿se acuerdan? que Tony Martin y Alaphilippe se fugaron los dos, todo el día se fueron juntos, no los persiguieron, los dejaron hacer la carrera y al final cruzaron juntos la meta, al final subieron juntos al podium a recibir el reconocimiento como los más combativos de la jornada y bueno, pues parecía como ilógico ¿no? los dos del mismo equipo que están haciendo en función de que no movían nada la carrera a la general bueno, era una etapa plana entonces pues para Tony Martin le sirvió como de preparación porque luego venía la contrarreloj individual y en esa contrarreloj individual a la Philippe ahí sí ya quedó en la recordación de todos porque una ráfaga de viento lo sacó literalmente a volar contra una roca y miren la imagen no le pasó nada de milagro a partir de ese momento ya a la Philippe se quedó ahí grabado en la memoria y en 2017 pues empieza la racha de buenos resultados que ya no solamente era grabarse el nombre sino tenerlo como punto de referencia porque era un hombre súper importante y peligroso en todos los terrenos como ya lo mencioné anteriormente en 2017 en la Paris Niza iba de líder de los jóvenes y en la etapa contrarreloj individual que tenía mucha inclinación le gana Alberto Contador nada más y nada menos se viste de líder y no la pudo mantener hasta el final porque esa fue la que ganó Henao y queda como líder en la general de los jóvenes entonces ya ahí se mostraba tremendo gallo el que estaba surgiendo en la vuelta a España también ganó etapa y en 2018 pues ya la locura ya eran solo triunfos seguidos comenzó en Colombia la temporada corriendo la oro y paz ganó la etapa el tambo que era el primer contacto con la montaña se vistió de líder y bueno un triunfo más para el quick step que también había estado el líder con Fernando Gaviria en los embalajes ya con 24 años mucho más maduro gana la flecha balona que era una carrera que se le había escapado en tres ocasiones anteriores disputándola siempre con Valverde esta vez por fin se le dio y la celebró como nunca porque pues fue un triunfo súper buscado luego ganó etapa en el criterium Dauphinel y en el Tour de Francia dos etapas y el liderato de la montaña ese año lo cerró con el triunfo en la clásica de Sebastián y la vuelta a Gran Bretaña más una etapa también en Gran Bretaña y el título del Tour de Eslovaquia y 2019 ya saben cómo va y apenas marzo entonces prepárense para seguir escuchando el nombre del señor Juliano Lafilip aparte de eso es un corredor súper carismático por lo que vemos en las redes sociales es un chiste es el bufón es el que hace reír a todo el mundo el que hace las bromas se ríe todo el tiempo y es que la risa es la mejor terapia el tipo es muy buena energía muy buena onda y aparte de eso es talentosísimo toca la batería toca el piano es músico empezó su infancia estuvo marcada por la música luego por el deporte entonces es es un tipo muy enfocado y pues como ya lo hablamos ya no es el futuro del ciclismo francés es el que le sacó la cara y el que va a seguir dando de qué hablar entonces prepárense para seguir viviendo la historia con Alaphilippe y bueno damos gracias porque en 10 años cuando lo recordemos lo hemos vivido con nuestros propios ojos lo hemos visto hemos tenido la fortuna de verla en esas carreras y no nos van a contar la historia ya lo vivimos bueno mañana comienza la vuelta a Cataluña es el reencuentro de Frum y Nairo en el Tour Colombia pues no hubo mucha exhibición de Frum pero pues no era el momento todavía de comenzar temporada fue preparación fue someterse a la altura que lo llevaron todo el día mal y bueno ya ahora sí comienza la temporada real para Frum con su objetivo de año el Tour de Francia y la vuelta a Cataluña es súper bonita se corre en la región de Andorra que es Limo y Trofe con los Alpes franceses entonces es montaña pura a nuestros escarabajos les ha ido ahí muy bien y todos van a estar ahí presentes entonces súper pendientes acuerden de suscribirse activar las notificaciones y la próxima semana nos vemos con la vuelta a Cataluña gracias por acompañarme seguimos en la ruta